Hola, hoy toca entreno de run, estamos por aquí, por la montaña, haciendo 3 running Me voy a parar, me voy a parar porque ya llevo un rato subiendo y la verdad es que me cuesta hablar y correr en subida a la vez Bueno, a ver, ¿qué quería deciros hoy? Hoy quería explicaros varias cosas Primera de toda, llevo ya dos semanas entrenando Según los entrenos que me mandó Pep Sánchez y haciendo los ejercicios de recuperación que me mandaron en Nintengma Cada día los hago y la verdad es que cada día me siento más cómoda corriendo La verdad es que cada día sufro menos y la verdad es que la cabeza ayuda muchísimo El hecho de notar, de tener un poco de mejores sensaciones Tampoco nos vayamos a flipar, que estoy sufriendo mucho pero al hecho de ya tener buenas sensaciones el hecho de poder correr más seguido sin que me duela tanto todo el hecho de que la cosa vaya evolucionando hace que la cabeza funcione mucho mejor y que me sienta mucho más cómoda, estén más contenta tenga más ganas de ir a correr También os tengo que decir una cosa, nada que ver el asfalto con la montaña Yo antes corría 5.000 kilómetros por asfalto, me moría, me dolía todo y aparte nivel de cabeza era como, esto no se acaba nunca Ahora llevo corriendo unos 8 kilómetros en montaña con sus subidas, bajadas y ostras, y es que tengo ganas de seguir, seguir, seguir el aire, los árboles, el olor de las plantas, el desnivel del terreno Incluso, ¿qué os voy a decir? No notas tanto el impacto en la pierna Bueno, brutal A ver, no me voy a enrollar más Hoy quería contaros un poco cuál ha sido la dinámica de entrenos de la semana y qué es lo que voy a hacer Entonces, a ver, para que tengáis un poco de idea El lunes lo que hago es descanso y es el día que por la mañana me voy al fisio y de esta manera tengo todo el lunes para asimilar el tratamiento que me hagan Entonces, el martes, el martes tengo, por ejemplo, lo que he hecho esta semana ha sido 90 kilómetros de carrera con 600 metros de desnivel Siempre ya intentando buscar el desnivel y siempre intentando estar en montaña, hacer ya trail running El miércoles, bicicleta, bicicleta Hicimos con Pep tres horas de bici 1200 metros de desnivel Creo que salieron como unos 80 kilómetros, cosas así sufriendo un poco, pero el entreno de bicicleta es muy importante también Sobre todo en mi caso, es decir, no hace falta solamente correr que muchas veces es lo que pensamos que para un entreno de trail hay solamente que correr y no, no, hay que hacer fondo y la bici es muy importante es un entreno que no te machaca las articulaciones pero que ganas fondo Entonces, el jueves tocó otra vez correr tras de entreno de run también ya con desnivel hicimos 90 minutos también y también tocó los ejercicios de fuerza el circuito de fuerza en el gimnasio Viernes, natación ¿Vale? 1800 metros de swim para descargar un poco y tampoco para no olvidarnos de la natación Hoy sábado, otra vez trail running otra vez correr por la montaña hoy tocan tres horitas con 800 metros de desnivel y voy por la mitad más o menos y mañana otra vez bici serán cuatro horas allí sí que no habrá mucho desnivel buscaremos un puerto pequeño de unos 20 minutos pero se tratará más de soltar las piernas y hacer cuatro horas de bici a ver si nos salen unos 100 kilómetros unos 120 depende un poco de cómo estemos y otra vez volvemos al lunes Bueno chicos nada para que veáis un poco cuál es la dinámica que estoy usando para entrenar gracias a todos por vuestro apoyo y os tengo que decir una cosa ¿Veis? estoy haciéndolo mal voy a correr y tengo que buscar sitios donde haya fuentes porque no tengo no llevo la mochila no llevo la mochila no llevo el material de montaña de momento no pasa nada porque estoy corriendo en montañitas que hay al lado de Barcelona Monjuico, El Serola pero no es lo adecuado así que lo próximo que tengo que hacer es que ya lo tengo medio preparado tengo una lista hecha del material necesario entonces tengo que empezar a buscar material mochila zapatos un poco todo el material para ir bien preparada porque es importante el hidradarse y al ir a la montaña tener en cuenta de que hay muchísimos peligrosos mirad lo que os decía vale la pena vale la pena porque va cambiando totalmente el paisaje ves la ciudad como va subiendo cada vez más pequeñita a tus pies ahora estoy por la zona del puerto ves como como la gente pasea el castillo estoy en Montjuic y la verdad es que vale muchísimo la pena bueno, no me quiero enrollar más porque entre pitos y flautas siempre me estoy enrollando os dejo aquí con unas imágenes y a ver que os parece venga espero que lo disfrutéis tanto como yo bueno chicos lo que os digo siempre a disfrutar que son dos días y nos vemos en el próximo vídeo un poco ¡Gracias!